Hola, mi nombre es Enzo Napal, soy de la ciudad de Comodoro, Río Davia, Chubut, del sur argentino y este video es para felicitar y homenajear al maestro Oscar Ríos que va a ser declarado persona destacada de la cultura de la ciudad de Villa Gobernador Galvez y bueno, nada, agradecerle por el aporte que hizo a nuestro chamamé en el conjunto de Tarragó, los reyes del chamamé, los grandes chamamé con su propio conjunto, así que nada eso decirle que ojalá algún día pueda conocerlo, así que mi felicitación y mi saludo y un abrazo grande